Bueno, ahora vamos a hablar de salud. Quizá estos días haya notado que le pican más los ojos, que estornuda muy a menudo. Estamos en plena época de alergias. Cada vez afecta a más gente. El doctor Sánchez Martos ha salido hoy del plató para hablarnos de sus síntomas, de cómo evitarlos. Pero no sabemos exactamente dónde está en estos momentos. Buenos días, Jesús, cuéntanos. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿esto precisamente qué es lo que huela por ahí? ¿Da alergia o no da alergia? O este otro que vemos aquí. Bueno, esto nos lo va a contar nuestro especialista de hoy, porque estamos en Salud Zaldía. Me he escapado, estoy en la Casa Campo, que es donde mejor podemos estar para hablar de alergias. Pues lógicamente con un gran especialista alergólogo, que además, si les recuerdan ustedes, es también médico especialista del SUMA, que nos visitaba el otro día en el plató. Es alergólogo del Instituto Alergia Ruiz, del doctor Julio Ruiz Palovino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Encantado. Y además, en un paráfito como este, ¿no? Qué mejor que poder salir de la consulta y no sentir tan ideal como la Casa Campo. Y esto es lo que vemos soplando, lo vemos volando. Lo vemos volando. ¿Y esto da alergia? Este precisamente es el algodón de chopo. Y esto no da alergia, aunque la gente piensa que sí. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene alergia a polenes que son invisibles y como normalmente se mezcla el algodón de chopo entre los síntomas, pues la gente piensa que esto le da. Sin embargo, esto sí, ¿no? Sin embargo, esto sí, porque esto es de polen del árbol plátano de sombra. Tenemos aquí este árbol, precisamente aquí en la Casa Campo, tan grande que es un polen que sobre los meses de abril y mayo suele polinizar y da mucha alergia, ya que la gente en Madrid está plantando mucho este árbol. O sea que para dar una clase de alergia, el mejor sitio, por ejemplo, es la Casa Campo, el Retiro, pero aquí estamos en la Casa Campo, hemos hablado de este plátano, pero ¿qué otros árboles podemos ver aquí que pueden dar alergia al polen? La verdad que la alergia se puede dar por plantas, por malezas, por árboles. La alergia normalmente está asociada en primavera, lo típico que se produce como una polinización fuerte, pero los árboles están polinizando todo el año. Hay polenes, por ejemplo, el polen de la encina. La encina es un árbol que poliniza precisamente en estas fechas y los niveles que están captando ahora mismo en Madrid son niveles altos. Tenemos que entender que el polen normalmente viaja por la atmósfera kilómetros y kilómetros, puede viajar hasta 200 kilómetros, entonces no hace falta que lo tengamos justo encima de nuestras casas, sino que nos puede venir de lejos. ¿Y por qué hay más alergias ahora precisamente por el cambio climático, la falta de lluvia? Porque también dicen que cuando llueve florecen las plantas y entonces hay más. Entonces, ¿qué es bueno? ¿Que llueva o que no llueva realmente? La verdad que cuando llueve en los meses previos al invierno, en lo que es noviembre, octubre, normalmente el suelo está muy húmedo, crecen mucho más las plantas y polinizan más. Pero eso no le influye a los árboles. Los árboles llevan su propio medio y cuando llueve en la propia primavera, pues entonces los síntomas son menores para los alérgicos. O sea que tenemos unas alternaciones que el cambio climático nos está cambiando. No entendemos bien si nos va a hacer calor frío como estos meses que nos está haciendo un poco locos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cuando tenemos que ir al alergólogo? ¿Tenemos que ir en otoño para prevenir? Cuando uno empieza con síntomas típicos que todos conocemos, con estornudos, picor de ojos, picor de garganta, incluso algunos desarrollan síntomas bronquiales, de tipo asmático, normalmente hay que acudir a un especialista que te pueda diagnosticar si esto es un catarro, una alergia o si puede ser una mezcla de las dos cosas. Las fechas dan igual. Cuando uno empieza con síntomas hay que verlo en ese momento. Es cierto que ahora, tomando antihistamínicos, no se pueden realizar pruebas normalmente, pero hay que diagnosticarlos igualmente. Pero una vez que hagamos las pruebas, por ejemplo, ¿se va a hacer unas pruebas de alergia a este árbol que estamos viendo? Sí, mire, aquí tenemos, este es un pino. El pino, normalmente la gente piensa que le tiene alergia a los pinos, pues son muy frecuentes, pero no se suele tener mucha alergia a los pinos. Sin embargo, justo detrás, eso es una arizónica. El polen de la arizónica... La que está justamente aquí, ¿no? Sí, poliniza los meses precisamente de invierno, cuando la gente piensa que en ese momento no tiene mucha alergia. Y la arizónica produce muchas alergias cada vez más, viene desde la zona norte de Madrid y... Son las que normalmente podemos tener en los jardines en casa, separando los setos, ¿verdad? Justo, los setos, los parques, casas de campo, charés, sí, sí. ¿Y tiene que tener algunas precauciones? Primero hay que saber si uno es alérgico a algo o no lo es, es decir, hay que diagnosticarlo. Alguien le tiene que decir a qué puede ser y se pueden... Hay unos cantadores de polen en los cuales una persona puede ver por la mañana si tiene alergia, si ese día el polen está muy alto. Sí, además hay también aplicaciones para el iPhone y para los Android, que es alergia a polen, donde puedes tú ponerlo en el propio teléfono móvil, ¿no? Por supuesto, hay unos comités de aerobiología de la Comunidad de Madrid y de la propia Sociedad Española de Alergia que se dedican a eso. A captar los polenes, lo captan, lo cuentan y pueden saber qué tipo. Doctor Ruiz Palomino, le traigo aquí porque es que esto seguro que lo conocen todos nuestros espectadores. Además, esto, hasta yo de pequeño he jugado con esto, las espigas estas, ¿verdad?, que dices ¡plaf! y se queda prendado cuando te vas a alguna... ¿Esto realmente qué es? Es cierto, Jesús, mira, esto son gramíneas, gramíneas típicas. La gramíneas es la propia hierba, las malas hierbas que salen a los lados del campo. El césped es una gramínea. El césped. O sea, que son las plantas que precisamente tienen una polinización invisible. Son plantas verdes que polinizan por el aire y sube a las capas altas de la atmósfera. Por eso, cuando, por las mañanas, justo sobre las siete de mañana, y luego por la noche, cuando baja el polen, es cuando más síntomas se puede tener y hay que tener muchas más precauciones. Pues ya está clarísimo. Yo que me voy a venir el fin de semana por aquí, por la Casa Campo, como casi siempre, no me vendré a las siete, no me estaré hasta las ocho, me vendré sobre las diez, las once, ¿verdad? Las once es bueno. Me voy a traer unas gafas también, por supuesto. Para evitar el polen tendremos que tener una serie de tratamientos que nos ha puesto nuestro especialista y prevenirlo. Y de esa forma, pues que no nos dé directamente los ojos, gafas de sol, incluso la gente, puede necesitar incluso mascarilla. Incluso mascarilla cuando no la resisten, claro, en el coche, por supuesto. Bueno, ya lo ven. Es un gran especialista, ¿quieren saber más? Alergia Ruiz. Está saliendo en la página web del Instituto Alergia Ruiz. Doctor Ruiz Palomino, además de salvarnos la vida en el SUMA 1 o 2, nos salva la vida con el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las alergias. Menuda clase hemos dado aquí en el mejor aula, el aula de la naturaleza. Muchas gracias, doctor Ruiz Palomino. Muchísimas gracias, Jesús. Ya saben, sigan aprendiendo. Si quieren ver otra vez el programa, www.telemadrid.es barra salud al día, todos los días. Gracias. ¡Gracias!